Llegó la hora Luisito, llegó el momento, no hay vuelta no, ya se largó los grandes raíces de los 100 años de Varela. Sí, la verdad que sí, por suerte ya llegó el momento y bueno, estamos a la espera de que venga todo el mundo como se espera y bueno, muy buena previa con todo lo de entradas que se ha vendido. Y bueno, pensamos que va a estar todo muy lindo y bueno, como han visto la plaza está llena, ya se está por empezar ahora en unos minutos las actuaciones en la esquina de calle La Valleja. Y bueno, y acá en breve también daremos comienzo con los remates para el Raí Largo y bueno, la verdad que todas las pruebas muy completas, muy lindos y bueno, se están vendiendo las entradas a buen ritmo. ¿Qué respuesta de la gente raidista, no? ¿Qué respuesta? Estamos mirando unos cuantos, o sea, equinos para la ruta y demás. Eso para ustedes que organizan es lo mejor, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo mejor. Bueno, gracias a que se tienen muchos amigos que vienen, que concurren, que les gusta venir a Varela, gente de todas partes del país y bueno, y a su vez los premios que son llamativos. Y bueno, toda la barra que siempre está saliendo y todos los competidores de Varela hacen que esto después la gente quiera venir a correr acá. Fue un desafío para la nueva comisión, ¿verdad? Algunos creo que ya estaban, pero bueno, realmente bastante nueva. Un desafío porque justo cuando inician estaba esto de los 100 años, un poco lejano, ¿se trabajó bien? ¿Trabajaron contentos? ¿Les salió todo bien? Sí, siempre, creo que siempre es un desafío armar estos Raí, porque la situación del país no es buena y bueno, y eso lleva a que sea difícil que la gente venga. Pero bueno, gracias a Dios nos han acompañado siempre y ahora más todavía porque la verdad que los Raí están repletos y al parecer los bailes van a estar impresionantes, entonces bueno, eso es una alegría para nosotros. Y bueno, y se ha trabajado bien, creo que con el tema de la fachada del club, se habló mucho, se trabajó mucho, se trabajó rápido, se trabajó bien y bueno, hoy en día ya la podemos estar luciendo en la fiesta mismo. Esto ya está, llegamos hasta aquí, cumplimos. Las orquestas, muy buenas, ¿verdad Luis? Muy buenos grupos, ¿no? Muy buenos grupos y a su vez que bueno, de ser buenos la gente, la verdad que se ve que son llamativos porque está queriendo venir. Y bueno, por suerte, creo que ya nos quedan pocas entradas bonificadas, algo que no esperábamos, ya quedan muy pocas a la venta y bueno, eso también quiere decir que la gente va a concurrir en gran número. Bueno, haces la invitación porque esto se va a ver mañana temprano, así que te quedan dos días todavía, sábado y domingo para que venga más gente. Exacto, recién estamos arrancando, la gente recién está llegando, el miércoles ya teníamos caballos, pero igualmente ahora, en este momento, está llegando gente a Cabarela y bueno, esperamos que todo el mundo nos acompañe de acá de la ciudad, que vivan la fiesta como lo que es, que creo que es la más grande de la ciudad y bueno, y 100 años se cumplen una sola vez y Barrio Coya apostó en grande a eso. Muy bien, gracias Luisito Medina por esta nota especial, justamente en los 100 años de Barriela y en esta fiesta muy importante, inaugurando su nueva sede, por decirlo así, su nuevo frente, el Barrio Coya. Gracias. Gracias.